En el marco del programa Más Sonrisas para Chile, la presidenta Michelle Bachelet llegó hasta Maipú, específicamente al centro de atención familiar que lleva su nombre. En el lugar entregó detalles de la cobertura dental alcanzada por el programa y junto con ello, felicitar al equipo que conforma a este Cefam por alcanzar el 100% de las metas propuestas en esta materia. La mandataria aprovechó la instancia para hacer importantes anuncios en materia de salud. Tenemos el desafío que el año 2015 sea un gran año para la salud pública. Hemos reforzado lo que hemos estado viendo hoy día acá, los programas de atención dental. Y aquí vemos, ha sido dicho, pero creo que es súper bueno reafirmar lo que aquí en este consultorio se ha cumplido con lo que fue la meta de cobertura para el 2014. El plan de inversiones en salud para atención primaria contempla para el año 2015 el inicio de obras de 43 nuevos Cefam, la construcción y término de obra de 55 SAPUS de alta resolutividad y 50 CECOF, que son esos centros comunitarios, familiares. Allá adentro la señora me dijo, doctora, necesitamos un servicio de urgencia aquí. Aquí va a haber unos SAPUS de alta resolutividad en este Cefam. Así que justamente lo que ella pedía es lo que podemos asegurarle que lo tendrá. En la actividad se hizo presente la recién nombrada ministra de salud Carmen Castillo y el alcalde de la comuna Cristian Vitori. Ambos destacaron el carácter gratuito del programa y la importancia que tiene en la calidad de vida de las personas un tratamiento dental de este tipo. Queremos agradecer a todos los equipos locales de salud por los excelentes niveles de cumplimiento que se han logrado. Y un ejemplo de este esfuerzo es precisamente este Cefam, que ha logrado recuperar alcanzando el 100% de las metas que se habían establecido. Este programa Más Sonrisas para Chile va, yo diría un poco, presenta la línea de lo que ha sido, yo diría uno de los ámbitos más importantes de la gestión de Maipú. En esta gestión nosotros hemos acuñado Maipú, ciudad feliz. Y feliz tiene que ver con bienestar, tiene que ver con calidad de vida, pero también tiene que ver con sonreír. Lo decía recién una señora ahí en la silla, lo decía, ahora puedo sonreír sin vergüenza, puedo sonreír y eso sin duda que es un sello importante también del bienestar y calidad de vida de nuestros vecinos. Al finalizar la actividad, el Edil Maipú Sino entregó flores y un reconocimiento a la presidenta Bachelet y a la ministra, a quien de paso felicitó por su actual nombramiento en la cartera, invitándola a seguir trabajando en conjunto.